1, 2, 1, sigan a Pablo Luguercio, porque él es quien protege esa pelota y le da el pase perfecto. Después acomoda muy bien el cuerpo, acomoda el pie también, y miren dónde va a meter esa pelota. Valencia, entre el palo y el cuerpo del arquero, allí. Perfecto, para otra vez la ilusión, los 3 puntos.